Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Francisco Ruiz Una vez más Y en esta ocasión les voy a explicar Con el uso de una sencilla aplicación gratuita para Android Y de lo más diviana que nos podamos imaginar Apenas pesa 194 kilobytes Quiero recordar Les voy a explicar la manera de forzar el modo Landscape O sea forzar el modo automático de pantalla Para que aplicaciones como por ejemplo esta que no se puede rotar O incluso por ejemplo vamos aquí a una que es imposible de rotar Como por ejemplo Flipboard El lector de noticias como veréis Si lo pongo en modo Landscape O sea en modo horizontal Como veis no rota la aplicación Al igual que me sucede con este Launcher Pues bien la aplicación la vamos a encontrar de manera totalmente gratuita En el Play Store de Google Bajo el nombre de Rotation Lock Adaptative Free Y es totalmente gratuita No cuenta ni con compras integradas en la aplicación Ni nada por el estilo Bien como veis si nos vamos a ver más información Vemos que la aplicación apenas pesa 143 kilobytes Así que es de lo más liviana y apta para cualquier terminal Android que la va a rodar a la perfección Bien una vez abierta Una vez descargada Simplemente la vamos a abrir y esto es lo que va a contar la aplicación Tenemos modo Adaptative Look Un modo para forzarlo siempre en modo Landscape Siempre en modo Portrait Reverse Portrait Reverse Landscape Forzar Automático Forzar el Stock Automático El Stock Portrait O deshabilitar la aplicación Por ejemplo La opción que nos interesa a nosotros es Force Auto O sea forzar automático Y si ahora nos vamos a aplicaciones como por ejemplo el Launcher Veis que rota a la perfección Simplemente habiendo habilitado esa opción Y si nos vamos por ejemplo a Flipboard Como os he enseñado antes También vamos a poder disfrutar de Flipboard simplemente rotando el terminal Como veis ya nos aparece a modo rotación Y ahora tenemos otra manera diferente en nuestro smartphone De ver por ejemplo Flipboard Las noticias de Flipboard Vamos aquí y como veis Va fenomenal la aplicación en modo Landscape Ya os digo que es una aplicación muy liviana Y apta para cualquier tipo de terminal El cual pues bueno Simplemente entrando en el Play Store de Google Y clicando rotación look adaptative Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo Para que la descarguéis directamente desde el Play Store O vamos a poder forzar la rotación automática O incluso forzar que siempre esté nuestro terminal O sea en nuestro terminal en modo Landscape O incluso en aplicaciones que en principio no son compatibles O no está habilitado el modo Landscape Como por ejemplo Flipboard O el launcher que os acabo de enseñar O no está habilitado el móvil Lo haré el móvil Asimilio